Hola amigos les traigo más noticias de Transformers sin más que decir en PC El otro día en Radio Dragon Ball Z en su último en vivo dijo que Blas García se retiraría del doblaje Blas García se cambió a otro estado de México pero volverá a trabajar solo que desde casa por lo que estamos pasando en la cuarentena Bueno ahora a celebrar de que continuará siendo Optimus por un tiempo El viernes Hasbro reveló nuevas figuras y aquí te las mostraré Tenemos una figura para Transformers War for Cybertron El personaje es Drone Centurion que vendrá con 17 accesorios Vemos que son una jaula de Ravash, la mochila de Science Wave, la hacha de Optimus El mini vehículo de Optimus, dos cubos de Energon, el arma de Megatron La pistola de Optimus, Soundwave en Radio, Perceptor en su modo alterno Megatron en su modo pistola y su silenciador Hay una nueva figura de Tiger Track y Rownstone Tendremos una figura de Optimus llamada The Alternative Universe El cual curiosamente su caja da una referencia a la película G1 La Muerte de Optimus Blaster tendrá una nueva figura Tendremos una nueva línea de figuras es Transformers Red Las figuras no son transformables pero si tienen articulaciones Y para terminar habrá un crossover de Transformers y volver al futuro Díganme que esperan de este crossover en los comentarios Comenten todo lo que saben del universo Transformers para llenar la matriz de liderazgo Deja un like para más Energon en este canal Y si das dislike que es Energon Oscuro que me hará un terror con y buscaré a todos Para quitarles sus Sparks XD XD Amigos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!